Amiga, disculpa, buenas tardes, qué pena, te podría preguntar algo Sí, dime No sé, es que yo te voy a estar muy hermosa Gracias Me gustaste ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No ¿No? ¿Por qué no? No, tengo novia y no, no eres de mi chica Ah, comprometida No, pero no se va a dar cuenta, toca entre tú y yo, yo no soy celoso No, la verdad no me gusta Muy comprometida No me va a dar para nada a tu gusto o qué Un maluquito o qué Ah, ok, última palabra Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce Si me fuera hecho que sí, me hubiera ganado el iPhone No, yo quiero ver ¿Cómo, cómo? ¿Cómo así? Que lo haga de nuevo O sea, la pregunta ¿Qué te gustaría ser mi novia? ¿Cuál es tu respuesta? Que sí ¿Sí te gustaría ser mi novia? Pero por qué cambias tu opinión, cuéntame Por el teléfono Ah, por el teléfono ¿Pero qué te parezco yo? Puede ser Puede ser Ah, ok, podríamos hacer algo tú y yo Salir, conocernos Pero no me decías que estabas comprometida, pues Sí, pero no importa Ah, no importa Todo queda entre tú y yo Ah, en secreto Perfecto No, mi amor, pero la verdad ya no se puede Pues como me dijiste que no Y que estabas comprometida Pero el teléfono de nuevo No, el teléfono de nuevo ya no se puede, mi amor La verdad ya pues como me dijiste que no Ya no me interesa Así que ten dulce y que te hagan un hermoso día Bueno, para ti Chao, gracias Que te va muy bien Hasta luego Y disculpe, buenas tardes Que pena, te podría preguntar algo Sí, dime No sabes que yo te voy a estar muy hermosa Gracias Me gustaste ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No ¿Cómo, cómo? No No No, ¿por qué no? No Porque no, estás feo ¿Cómo? Estás feo Ah, no es de tu gusto No Para nada No Segura, última palabra La última palabra Ah, comprometida No, pero no quiero nada contigo Ah, soltera, ahorita para mí Sí, pero no quiero nada contigo Ah, pero no quieres nada conmigo No Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce No, ¿y por qué? Si me fuera hecho que sí, me hubiera ganado el iPhone No, yo quiero este ¿Cómo, cómo? Yo lo quiero ¿Qué quieres? Ser tu novia ya Ah, ¿quieres ser mi novia? Obvio Ah, ok, pero por qué cambias tu opinión Cuéntame No, porque sí, yo quiero ser tu novia Ah, ¿quieres ser mi novia? Obvio Pero no me acabaste de decir que no quería ser mi novia, pues No, mentira, ¿cuándo? Ahorita me acabaste de decir ¿Cuándo? Ve, jamás Ah, ok, jamás O sea, que ahí te gustaría ser mi novia Obvio ¿Qué podríamos hacer tú y yo? No sé No sé, lo que quieras Ah, lo que yo quiera Ah, interesante Pero no me dice que no era a tu gusto, pues No, sí, obvio Que estaba como maluco, me dijiste, ¿no? Y vamos a rico Ah, ¿cómo así? Sí O sea, así podríamos salir tú y yo, ser novios Lo que quieras, lo que quieras Ah, lo que yo quiera Ah, bueno, aunque sea esta solterita, ¿no? Ajá ¿Todita para mí? Sí Ah, sí Pero dime la verdad, ¿por qué cambiaste tu opinión? No, porque sí, quiero ser tu novia y me gustaste No, mi amor, pero la verdad ya no se puede ¿Por qué? Pues como usted me dijo que no No, yo como Y que no era de su gusto Sí, eso es de mi gusto, obvio Ah, ahora sí yo de tu gusto Ajá Pero la verdad yo digo que no Porque pues la verdad me dice que no Así que pues ten tu dulce Y que tengas una hermosa día, ¿vale? Chao, gracias Que les haya bien, hasta luego Chao, amigo